Pueden sumar, pero harán mucho daño a nuestro país. No podrán gobernar, porque tenemos la mayoría en el Senado. Dicen que van a reformar la Constitución, pero engañan, porque no tienen los votos suficientes para reformar la Constitución. Sería un gobierno el que busca desesperadamente el señor Sánchez a las órdenes de Podemos, hipotecado por ellos y humillado. Para ser presidente de España no basta con humillarse ni con hipotecarse. Necesitamos un presidente con dignidad. Y la dignidad es lo menos que suele perder un político. Sería un fraude y una falta de respeto a los demás de 7 millones que votaron al Partido Popular comparecer en la Cámara a perder el debate de investidura. Máxime después de lo que ocurrió también ayer por la mañana. ¿Cómo va el candidato del Partido Popular a presentarse a un debate de investidura a la misma hora que los candidatos de otras fuerzas políticas que le van a decir no están pactando y repartiéndose el próximo gobierno? Y si de lo que se trata no es de que el candidato del Partido Popular sea investido sino de que pierda la votación para que comiencen a correr los plazos que establezca la Constitución tengo que decir que los 7.300.000 votantes del Partido Popular no han votado para ser utilizados para abrir un plazo. Pase lo que pase la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado el primer puesto en número de diputados del Partido Popular en el Congreso es garantía de que aquí no se van a hacer disparates es garantía de que se va a defender la unidad de España la soberanía nacional, la igualdad de los españoles la recuperación económica y la creación de empleo. Amigas y amigos, y ya termino. Muchas gracias, muchas gracias. Solo quiero decir una cosa para terminar en la vida y la política forma parte de la vida no vale todo. Gracias. Gracias.